Necesitado Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Y es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Y es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Cuando llegue Cuando llegue Cuando llegue Cuando llegue En el lado De la luna De la luna El primer Lo que voy a hacer Es que voy a ir Y volar Voy a ir Tearles Conocer De la luna Y volar Los dedos En el lado De la luna De la luna De la luna Di LA Altrúr De la luna Ten Que De la luna El De la luna De la luna Y Yo soy Nunca ¡Suscríbete al canal! Madrecita querida Mil perdones te pido Si por esa traidora Te dejé en el olvido Y ya ves, madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Buddy, say hi to the family They're seeing you right now My precious grandma We love you, Jesus And we praise you We honor you, Lord We honor you, Lord We honor you, Lord We honor you, Lord We honor you forever, Lord We love you We honor you, Lord 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 We honor you, Lord